¿Quién está en el espejo, hija? Una bebé. Es Joanita. Hola, bebé. Hola, Joanita. ¿Y la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¿La nena? ¿Dónde está la nena Joanita? ¿Dónde está Joanita, eh? Ay, esa muñeca que no te deja en paz, hija. Denle un besito a mamá. ¡Gracias!